Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Fingirse de alguien más Y llorar, y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Tengo la esperanza Tengo la esperanza que el dolor Cambia y se transforma en tu perdón Navejar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor 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 No sirve de tu amor No sirve de nada 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 Escápame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento No sirve de nada Del sufrimiento